Bueno, volvemos a un proceso electoral para elegir a esos representantes tan necesarios a las Asambleas Municipales del Poder Popular. Desde el compromiso del Cienfuegos con la banca y en este momento que vive el país, pues háblanos un poco sobre esa revolución. Bueno, yo creo que los Cienfuegos hoy estaremos asistiendo a un ejercicio de participación popular. Y yo creo que es una parte también del derecho democrático que tenemos todos, de ir a las urnas y yo creo que es ratificar ese compromiso con el sistema político. Hoy estamos defendiendo la base del sistema político, que es la elección de nuestros delegados del Poder Popular. Y desde esa base de la elección del Poder Popular también estaríamos después seleccionados a nuestros presidentes y vicepresidentes de las Asambleas Municipales. Por lo tanto, yo creo que los Cienfuegos también darán una muestra hoy de confianza en la revolución, de confianza en el sistema político. Irán masivamente a la surna para seguir demostrando el compromiso no solo con el presente, sino con el futuro de la revolución, porque recordemos que esta elección es por cinco años y que evidentemente tenemos la responsabilidad los delegados electos de poder también ratificar el presente y el futuro de la patria en los próximos cinco años. Muchas gracias. Gracias. Gracias.